¿Será que Rav sustenta que un esclavo he considerado como una tierra, como un terreno y mueve para todas esas salajot? Así como quien roba un campo no puede ser, no es llamado que mudó de pose, continúa en la hasacada del don anterior, así también un esclavo y no adquiere con shinoi, por eso mismo que el esclavo que robó ahora fue cobelio, puede devolverlo, el razrán no ganó con shinoi, no adquirió sólo por ser igual al dien de carca. Alguien que pega por la fuerza un esclavo de otro y usó el servicio de los esclavos, al final del día devolvió esclavo, patrón de pagar el proveito de los servicios que el ITV. ¿Qué dicen? Él y robó, lógico que pegar un esclavo por un momento ya es robar, yo él ya lo mida al gazlán, mismo con intención de devolver, pegar un objeto sin autorización de dueño y robó, mas todo bien, robó y devolvió, devolvió al escravo, aquí no estaba ni saquen ni nada, el problema es que si necesita pagar lo que le aproveitó, de gracia, tiene un esclavo por un día, está isento de pagar ese trabajo. Y ahí pregunta, ¿Veis acá está acá? ¿Auda que me carcae? Y dame a mi patur, bichut a de mare, si es esclavo, es considerado como un campo, entonces están a pose de donos, ¿por qué estáis dentro de pagar? Yo aproveité, que dice, si es que lo robé y lo devolvió, ya estáis de joven, mas si es como carca, entonces estoy usando un campo de otro, si yo pego un campo y planto, no tenía que pagar, existe arrendamiento para usar un campo de otra persona, no es de gracia, aquí no se vaya a hablar, ya que devolvió el robo, no fue un robo, si fue un robo, vos se devolvió a tapatúl, mas carcaena ni zele, entonces eso vos se está aproveitando de un objeto o de otro, ¿por qué no tienen que pagar su provecho? Esa es una contradicción contra el rabo. Se trata de un momento donde Odonio no iba a usar su escravo. Entonces está cierto, no es un robo, es apenas aprovechando de un bien de otro, y no estoy obligado a pagar porque no provoquei un prosticio para otro, Odonio no iba a usar, ese día estaba de folga. Y el campo, si no iba a usar el campo, ¿puedo plantarlo? Exacto. Si es un campo, un momento que no voy a trabajar, y no estraga el campo, digamos que no hay que precisar descansar, no tienen que pagar, como ahora va a hacer un ejemplo de un campo, de una casa. Que hay de shalaj le rebí abá, le marí barmor. Como mandó una carta con esa laja, rebí abá para barí barmor. Y la pregunta es, ¿quién mora en el patio, en la casa de otra persona sin autorización? Odono. ¿Es necesario pagar el aluguel? ¿Pero menos de ese día que él moró o no? Aunque estudiamos en Perichsení, y respondieron para él, no necesitará el aluguel. No necesitará pagar, y fue explicado, que es una casa que no es para aluguel. Odono, él mantiene vacía y no hay lugar para otros. ¿Ese va a perder? Eso. ¿Ese va a perder? ¿Ese va a perder? ¿Vos tienen provecho y Odono no está perdiendo? Ahí hablamos que la jayepatur, y eso, caso de los escravos. ¿Ese va a perder? ¿Ese va a perder? ¿Ese va a perder? ¿Ese va a perder? Eso. Eso es prueba. ¿Vishra Mahatam? ¿Ve le mande amar? ¿Ve te ame? ¿Ve le mande amar? ¿Ve le mande amar? ¿Ushiyya? ¿Yukachar? ¿Nihale? ¿La tiene dos motivos que Odono prefere que alguien use su casa en lugar de ficar vazia? Porque tengo una opinión que una casa, cuando es habitada, tiene la manutención necesaria. Entonces no va a depreciar. Si no, si nadie mora, no sabe qué quebró para consertar. Entonces la doña prefiere que entre otros a morar a filo de gracia. Entonces, por eso es que no paga. Es el nombre de un yed, existe un yed como un espíritu que mora en las casas vacías, isoladas, deshabitadas. Ahí es mejor que alguien mora para no tener ese yed en la casa que puede provocar prejuicio para él. Es la haja, ni ni jaleda ni josh alde, más el escravo. ¿Por qué voy a preferir que trabaje, si ten folga mejor? ¿Será que la doña prefiere que el escravo fique más fraco o más cansado por un trabajo? No existen los motivos ni de yed ni de manutención. Hambre, ajíndame, ni jaleda ni los listeriables. También el escravo. El dueño prefiere que no se acostumar a ficar de folga sin trabajar. Después no va a querer trabajar para mí cuando preciso. Entonces es bueno para él no acostumar a su escravo a tener un día sin trabajo. No, siempre es un escravo. No, no quebra. No, no quebra. Mas el día que va a entrar, el ley está un escravo y va a tener un escravo. ¿Para qué quiere un escravo en casa? Siempre vimos en el Pesahim que eran peligrosos. Ese es el nombre de ese escravo. No, 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 no. ¿Todo esto? No, no, no. No, no. ¿Qué? Sí, también vimos los motivos. La casa de Rabi Yosef Barchama la acostumaban, tenía el costumbre que pegaban los esclavos y los debedores. Aqueles debedores que aún no pagaron las dívidas vinieron a la familia de Rabi Yosef Barchama y pegaban los esclavos y trabajaban. Aprovechaban los esclavos y los debedores. Hablan los debedores de Rabi Yosef Barchama y preguntaban por su papá ¿Por qué haces así? ¿He permitido o facilizo? Hablan los de Amaranem, hablan los de los chaves. Claro que permitido, porque un esclavo no vale ni lo que come. Eso es un ditado que dice, Nahum quiere ser, Nahum era yo de Nahamá. El pan, el mismo pan de su barriga no vale. Es decir, un esclavo está para trabajar, ya que ahora está sin trabajar. Pelo menos, yo que soy creador, voy a aprovechar, como el caso anterior que hablamos. Si está Batel, si está ahora descansando, no está teniendo el prejuicio de Odoño. Pero bueno, he tenido el provecho y más bien, él debe para mi dinero, pudo aprovechar. Hablan los de Amaranem que un esclavo no vale ni su alimento sobre el esclavo de Eli, llamado Daru, que Eli danzaba, era tipo un palazo. Y eso, Eli no sabe trabajar, solo acaba, pasa el día danzando. Sobre Eli falo que no vale nada, mas normalmente los esclavos trabajan, entonces, vos se está perjudicando al debedor. Amarlo, Ana, que Rab Daniel se vira a Eli, el sustento como Rab Daniel, que falamos en el inicio de Shur, Rab Daniel bar Katina. De Amarab Daniel bar Rab Katina, Amarab, a toque ve abdusha havelu la, ve asabo melajapatur, al manihale de la liseria abde. Deducimos de la, como la conclusión, que ya que no trabaja el esclavo, Odoño prefiere que no se acostume sin trabajar. Entonces, él también, no está perjudicando al debedor. Está pegando como pagamento. Eso, ahora va a explicar, si como parte del pagamento, si no, por el revit. Si, es como parte del pagamento. Y entonces, Eli se beneficia. El debedor, con eso va descontando la dívida. Afilo que Eli no tiene prejuicio, porque otro tiene provecho. Ese provecho vale dinero. Entonces, Fili insiste y pregunta. Amale, Anemile, hija de lo masigbe ususe. A Daniel permitió, cuando no es un debedor, pegar un esclavo de cualquier persona. Mor, que van de masigbe ususe. Mixe que revit. A su señor. Ya que, él les deben dinero para voce, parece revit, porque no va a descontar la dívida. Después va a pagar todo, y voce, te ve provecho. Y porque va a los mixe, y no revit más. Porque, para otros no tienen prejuicio. No hay más. Revit es cuando, najiata, cuando voce, está pegando. Los tishok, está escrito. Morder de otro. Cuando otro está perdiendo. Aquí no está perdiendo. Por eso no hay más revit, mas parece revit. Porque voce, sí, ten provecho. No hay revit de debor, revit. No hay revit de debor. No, no hay revit. No hay revit de debor. Exacto. Revit de barim. Revit de barim. Revit de barim, sí. Suafo habla aquí mucho sobre eso, justamente. Él le dijo suafo que una cosa que le costumaba hacer antes de la dívida, poder hacer, por ejemplo, cumprimentar a él o ayudar a él o debedor, si él también ayudaba antes. Eso no puede hacer ahora por causa de un préstamo. Entonces, no estoy diciendo que hacía lo que hacía. Esa opinión de Tosafot. Esa opinión de que cuando alguien mora en la casa de otro, cuando la casa de cualquier cheto está vacía. Falamos que no precisa pagar o alugue porque ese nene va solo hacer. Pero si él y el creador no pueden pegar la casa del debedor al filo, que él la se encuentra vacía, y si moró, necesita pagar. Si no paga, mire que revit. Entonces, la misma cosa que hay, pegar un esclavo del otro. Amaló, jade revit. Faló, todo bien. Yo volto atrás. El padre reconoció como filho, que en la verdad, en este caso, parece revit y no puede pegar o escravo del otro. Itmar. El toque se fina todo sobre el habero. Alguien que pega un barco o navío de un colega y hace trabajo con el barco. Usó el barco como frete para cargar mercadería. Amaló, ratzá, sejarán, hotel. Ratzá, pajatán, hotel. El dueño del barco tiene derecho a cobrar de él dinero. Se trata de un barco que sí él y alugaba. No es el nene de los ases, no estaba vacío. Ahora, tiene dos maneras de pagar. O pagar, o sejar, o que se costuma a pagar por día, o frete. O, pelo menos, o pajat. A depreciación del barco. Cuando fue usado, se ve depreciación. Entonces, tiene que escoger, qué ratzá. Depende del dueño del barco. Él va a pedir lo que es mayor. Si la depreciación es mayor que lo que se paga por día, va a pedir o pajat. Si no, si la depreciación es menor, se pagó y lo que se paga por día. ¿Cómo se paga por día? Si no hay lugar que los barcos, ¿crees? ¿Tú? No, no hay lugar que no hay lugar. Tal vez, ese día va a pasar algo como el más. Ah, se desregó. Se desregó. Ya, lo que se desregó. Si se desregó o se desregó, se desregó, se desregó. No se desregó, si se desregó, se desregó. Si se desregó, se desregó por el barco. Entonces, por culpa del día, no importa. Entonces, va a pagar. Si se desregó, se desregó, va a pagar. Entonces, en este caso, de mi pachata, ahí tenemos el sejara, ahí pega el pachata, ahora si el pachata es menor, pega el sejaro. Pero el pachata es como un sojero. Como un sojero que hayaba, que hayaba, que hayaba, que hayaba, que hayaba, que hayaba, que hayaba. Entonces, él cobra el aluguel, y si estragó, él va a pagar el estrago. Sí, con seguro que puede pagar el aluguel. Cierto. Entonces, dice que si es por negligencia, con certeza, es alem de sejaro. Tiene que hablar tal vez de beones, lo que dice así. Fue beones, ni verónica que la beones, no es culpa de él. Por eso, no es obligado a pagar, solo va a escoger o sejaro, o pajata. Amar a papá, no, antes. Ushmuel amar en un hotel la pajata. Se muer dice, zo tendire toa de prestación. No puede pagar o aluguel de un día. Y por qué no? Él le compara con el caso de los esclavos. Y así dice que no discute la verdad. Amar a papá lo pliega, de la vida de agra, a la vida de agra. Si el barco está libre y no se aluga, no está para aluguel, ahí pago solo de prestación, ahí fue lo Shemuel. No puede cobrar lo que cobran de aluguel porque él no usa como frete. Y Raúl está hablando cuando el dueño del barco usa para alugar a otros. Por eso él está en directo a cobrar o aluguel o a pajar o mayor de él. Otra explicación que no discuten es que tanto Raúl como Shemuel está hablando de un barco que se aluga. Y mismo así, depende y no tiene discusión. Haz de Nahidle a data de Agra, haz de Nahidle a data de Gazalanuta. Si quien pegó el barco, él pegó con la intención de pagar un aluguel. Apenas no avisó a Odonio, más él pensó, él va a pagar el aluguel. Ahí dijo Raúl que tiene que pagar el mayor, o aluguel o pajar. Mas Shemuel está hablando que él no pegó para pagar el aluguel, su intención de robar el barco y después devolvió. Entonces ya que estragó, él le paga la depreciación y no paga el valor del pajar. Mesmo que un barco que se aluga y causó un proxicio. Porque Kola Gazalanin, Meshalimin, que ya está que se la. El nuevo, como hablamos antes del caso del boi. Robó un boi, trabajó su aterra, aró, minadín, eso devolver al boi es suficiente. No necesita pagar el provecho. Entonces también el barco, estoy devolviendo el barco. Vale menos, voy a pagar la depreciación. Eso qué chato que será. No necesita pagar el provecho. Y el nuevo que tiene el proxicio, eso es Grama Veneziquim. Si él no consiguió aluguel ese día, Odonio porque no tenía barco. Es apenas Grama Veneziquim para tu. Entonces, cualquiera un pega el barco y dice que robó. Va a pagar más barato. Para él, si él sabe alejar a todo ver. Todo roba ese caso. Si él roba, más no es, él le va a pasar por la vela de Gesell. No, no, cada uno quiere esa vela. No, él pensó en robar, no, él pegó. Depende de qué pensón ahora que pegó. Ah, si le pagó y le haces obra de Gesell. No, no pagó. No, no lo haces. La verdad es que lavan y que le hacen. No sé, después que devolver. Estás hablando, Odonio. Te vas a pagar menos y está en tiempo de pegar. Imagíname más. No, no adianta desenganar. Como él dice. Depende de qué realmente pensó. Si no pensó, hizo. Él está robando ahora. Está pegando. Si no fue la verdad de que pegó con intención de pagar aluguel. Él está siendo deshonesto. Tiene que pagar el valor del aluguel. Otro asunto. Si robó una moeda y quedó inválida. Y eso que vamos a ver qué significa. Ahí puede hablar. Tiene que pagar. 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 Entonces robó una moeda que valía. Y ahora todo devolviendo una moeda que no tiene valor nió. Más de como James. Veaba al alpesar. Que fue al aleshecha alefaneja. la viuda amar si el rey decretó que no temes valor salió de circulación es como trincó y dice Rashi ya que aquí tengo más Rashi un taúd sofer que dice de qué van de los nizdak legambre, no es nizdak así que obrigen aquí ya que no tiene circulación ni una ese gamur es más un proceso es como nizdak ahora no tiene un valor no importa si yo fiz alguna cosa o no fiz la moeda misma entonces si el rey decretó que la moeda no tiene valor ni un él tiene que pagar otra moeda el ladrón, el mismo que no tiene culpa porque ahora no vale después vamos ver cuál es la diferencia con James si el rey decretó y la echidame nifsal que nifsal que dice la misión el rey se ha lepanecha o usar en otro país es la explicación de Rashi que puede hablar para él y que dice que es pesalato medina vené medina pesalume asman las personas decidieron no van a usar más esa moeda ahí porque el ladrón cuando devuelve puede hablar va a usar moeda en otro lugar en un lugar que sí está en circulación tratamos de discusión entre Ravuna y Ravuda que el rey decretó que el rey decretó robó el vino y fermentó fico vinagre que en esa misión tiene que pagar que sea hasta que será que tiene en común la fruta o el vino que ahora no tiene valor también esa moeda ahora no tiene valor porque no tiene que pagar otra moeda lo que nos explicamos si estudiamos en Gitín la diferencia es que el proceso está notorio las frutas que se tragaron da para ver la apariencia externa ya mudó también el vino el vino y el vinagre mudó la apariencia que el acorde y también el chero el nombre también es el filonome pero si fuera por el nombre eso es la ironica no se llama aquí está hablando Ezeq Nikar pero la moeda que el rey decretó no mudó en nada físicamente Ezeq que es lo Nikar lo que me Ezeq eso es motivo de Ravuna por eso haré el chalefanecha ama lo rabá de Rav Yehuda aquí también corrisen no rabá con Alef rabá con He y traes una prueba de Kiddushin a Inbet es imposible que se sea rabá la está escrito cuando cuando falleció rabá veudá nació rabá rabá con Alef Uba Hashemesh que ahí traes una prueba cuando tempor de sol nace otro sol que si un hachán falece nació otro grande y le hace todos los ejemplos de rabá con rabí Uda entonces rabá nunca vio a rabí Uda rabá con Alef nació cuando falleció rabí Uda por eso aquí tiene que rechir rabá con He que sí vivió en la época de rabí no rabí Uda es alumno de rab amar rabí Uda amar rab siempre tres aún es más velio que rabá rabá es rabá van a nechmaní que también estaba en la época de Abayé más era mayor que Abayé son fallo rabá para rabí Uda le didá de amarte apesará tomar un name ay no nizdak según vos que cuando el rey decretó ahí es un prejuicio mismo y tiene que pagar otra moeda ale terumah benitmet dije ¿Pesará tomá judá me catá me lo chale faneja cual es la diferencia con el chale nikar a terumah que se impurificó yo por ejemplo podía hacer james para la pesa ya que no se nota dice a mishná are chale faneja puede devolver también esa moeda es de sharonikar amaloh hatam lo minkar hezekah a ha minkar hezekah en terumah y james no se not a prusisio la moeda es notórico porque es notórico falamos la moeda igual visrashí no no está faltando no 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 entonces parecido vizrashí se sama chale que no tiene la forma de la forma de la forma de que todos ellos hicieron marcha y si es el enemigo, hayan todos los datos de la mano, cuando robó esa figura era la moeda corriente ahora que haces el decreto, ¿qué significa? mudó la figura entonces es notorio, no hay mudanza en la moeda pero ahora quien ve esa moeda sabe, esa no sirve más mudó la figura ahora eso, o Ezequiel como público, notorio por eso se llama Ezequiel y Car y tiene que pagar otra moeda ¿qué dice la Gemara? explicó los dos lados, asegurará las dos opiniones otro caso ahora, Itmar una persona que se comprometió según Rashid, no es un préstamo en dinero él le pidió mercadería compró mercadería para pagar más tarde, ¿cómo se llama? a plazo entonces combinó, y voy a pagar Matvea ¿cachás lo más otro? fijaron el valor que va a ser pago Rabamar no, venirse a Matvea cuando llega el momento de pagamento, esa moeda salió de circulación para lo que va a pagar en real, ahora mudó de real tiene otra moeda tenía cruzado antes, ¿no? mira, puede acontecer Rabamar no tenlo Matvea ayotze veotá shah Rabdi, ya que ahora no vale esa moeda tiene que pagar la moeda corriente en el momento del pagamento shumuel amar y aho lo malo lech veotzi vemishan esa moeda salió de circulación en estas cidades Manoel que el rey decretó en otro país ainda circula entonces vayla viaja para Mishan Mishan es una ciudad estudiamos en Kiddushin que era Mamzerim en Mishan también es un lenguaje como es un país mucho longe para Jidush a quemar afirlo que es el salón si puede para viaja tela está escrito en la Mishan que alguien que roba y quiere cumplir a Mishan de a Shabbat a Gizela si él yuró yo le dije no a haray afirlo le matai todo aquí está aquí tomada y no Mishan más también al mismo sentido ya que yurón falso ahora para cumplir si Odonio no está aquí él tiene que viajar a procurar a Odonio para devolver para ir y ficar patul no solo robo porque lloró si no lloró puede devolver a Filu en la casa de él mismo que Odonio no se encuentre Amara Nisman Mistabra Milté de Shemuel de Itero Hale Mizale Mishan es lógico explicar que si va a tener sentido lo que dice Muel sólo si ese o vendedor de mercadería que ahora está recibiendo esa moeda que no circula aquí va a tener que viajar cuando se él y de cualquier lleno tiene que viajar sabemos que él va a viajar para Mishan ahí puedo decir vos no ten precioso aquí no serve pero ya va a viajar a valer le or jaló si no ten calculado no ten programado ese viaje no puedo dar para él esa moeda aquí no vale ahí va a concordar con Rao que tiene que dar una moeda que circula ahora en el local donde se encuentra dice así todo eso es porque fue una compra de mercadería y combinó dar matvea ya que combinó matvea matvea significa matvea una moeda que circula mas si fue un préstamo el va humahot es el va o mishalem lo memorable si presto real hay que devolver real mismo que ahora ya no vale presto dólar além del asunto de revit ahí va a depender si hay moeda del país o no si en perot puede tener problemas de revit vamos ver es ya que no vale matvea que significa una moeda corriente él devolve lo que presto mismo que ahora va a proxicio a no ser no depende si fue mercadería o dinero depende como fue combinado si él ahora la empresa me devolve matvea una moeda que va a valer en ese momento ahí si tiene que devolver una moeda válida solo que normalmente las personas falan eso cuando hay mercadería ya fijan cuál es la moeda de pagamento pero cuando hay préstamo normalmente no se fala porque se entiende que es la misma moeda en tubar que pagaba más caro si usaba de cidade más cidad eso ahí las dos mahot kaputkia o mahot israel de ahí depende de más caro para que tubar más caro como si estivesse combinado de antes eso no assinaba nada desculpa si ya fez un documento ya ficaba aquí documento eso depende si asignaron y falaron voce va a ver maturé eso escrito más que escribió depende de que escribió si escribió maturé es una moeda corriente ahí si tienen que pagar lo que vale ahora y tibera va adran hermano pregunta para para hermano que hermano está explicando a moel que si no va ir atela no podré devolver una moeda que aquí no circulan el me hallelim a la maot que no puede resgatar mazer sheni por moedas que no circulan y cerita ha que se ve ya deja te escrito fruta de mazer sheni cuando está fuera a Yerushalai tendrieto a resgatar por moedas corrientes está chito kesef si hay tzura y después leba a moedas a Yerushalai y compra la frutas o carne y come por por eso en la hora de los gata no puede resgatar por moedas que no circulan por ejemplo quetzal hayo lo maot kuzbiyot yerushalmiot o shemelakim meroshonim en mechalilim si leitia moedas antigas kuzbiyot aquí chidush el primero lugar que aparece ben kuziba ben kuziba bar kuziba también como escutamos a derashah de rab david en tishab yab aparece en yerushalmi de taanit pereg dalet ahí está escrito ben kuziba y rebia kiva aprendido por eso después fue llamado bar kuzba de la misma persona más conocida como bar kuzba no babli no aparece aquí rashi cita en la época de el que era un rey de yerushalai hicieron moedas costumaban a hacer la figura del rey esa era la moeda llamada kuzbiot de ben kuziba mas allí no vale que si en época de mishnah ya no circula más es una antigüedad antica como llama antigüedad tal vez tiene valor simbólico mas no circula entonces no puede resgatar por esa moeda o yerushalmiyot o moeda de yerushalai o de otros reyes antiguos que ya no circulan el mehalelim coleccionadora de coleccion eso a veces vale más caro que la moeda porque colecciona por valor histórico así la haroni domina de reyes ni mehalelim mas si hay dos reyes atuais mas domina de reyes que dizer que no circulan ten ten o punto igual a reyes anteriores que no circulan mas son reyes actuais lo que dejaron de circular mas que si puede resgatar porque amishna está excluyendo reyes antiguos mas que sea una moeda actual mismo que ya salió de circulación porque ven en medina no usan aquí no se usa mas en otro país si puede resgatar entonces pregunta contra el mar si no a viajar no puedo pagar con esa moeda a dívida ahora aquí también cómo va a rescatar si aquí no circula y no va a viajar y se permite dejar el ma hacer con eso quiere decir que se llama ma mismo que aquí no circula más los reinados los diferentes países no hacen cuestión que sea usada esa moeda aquí no país no circula más puede ser vendida trocada no ten ten libertad de cambio pero menos no se usa más puede comprar y vender no país entonces se considera un valor monetario el aquí llamar shemuel que se mejoró macbido alzó entonces cuando fue shemuel según la nezman la nezman explicó shemuel que fue lo que si él no va a viajar a millán no puede pagar ahí se trata según esa respuesta un lugar donde no puede tener esa moeda no puede ter cambio de esa moeda que no es de ese país y si no es llamado como contrabando macbido y puede ser punido a persona que usa una moeda de otro país porque de otro reinado si es así y si él va a viajar para millán puede pagar más él está y contra la ley el país no deja que le va a viajar a millán cómo va a viajar contrabando que dice si va a ser revisado van pegar de esa moeda entonces cómo voy a arriscar porque vos se dice que puedo pagar esa moeda se trata no tienen fiscalización la frontera no revisan solo que no aceitan no hay aceita no hay corriente si procuran encontrar ahí sí va ser punido prenden ele aprenden aprecian aprecian das moedas mas no 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 fazem una revisión particular a cada uno una inspección no 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 todos pasan esa inspección. Ah, eso, tengo ahí porque es mínimo. Aquí no, ahí es ningún poder. ¿Entonces, extraño? Yo no puedo gastar dinero. Todo bien, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Así es el Maokimta. Se trata así, que en ese país no hacen tantas cuestiones. Existe otro que sí, Macbidim. Chamué dijo que así es el caso. De loba a Hashé, ellos no revisan. Veimashkehekab, de Masiyashan. Va a ser punido, o va a ser pegan la moneda. Por eso, ya que él iba a ir a Tela, entonces ahora lo entendemos mejor. Está perfecto, dice Rashid. A diferencia, si él va a viajar o no va a viajar. Si él va a viajar, él puede esconder. Si él viajar no tiene peligro ningún, no tiene riesgo. Porque no pesquisa, no revisan. Mas si él no va a viajar, ahí no vale nada esa moneda. Porque él va a tener que trocar, ahí ya hay público. ¿A quién va a ofrecer? Si él va a expor, ahí pueden prender él. Si él puede esconder, no necesita mostrar la moneda. Él esconde viajar y ahí, en otro país ya puede venderla abertamente. Pero si él no va a viajar, es arriesgado ofrecer esa moneda. Porque no permiten el país, ¿cierto? Pero aún hay un poco de riesgo. Es decir, el riesgo es que se puede... No, parece que... No como hoy, que a veces se sospeitan revisan. Parece que no revisan nadie. Pero si a alguien va a pegar... Si a alguien va a pegar... Si a alguien va a pegar... Pero es fácil. Todo bien, pero es pequeño. No hay otro punto. Dice allí... ¡Eh vosotros! Coloca en el bolso. ¡Niguien va a tener en el bolso! No, más de falos. Si va a viajar, no hay peligro ningún. Más aquí, en el país... Ahí sí es arriesgado. Porque no tienen comercio. No tienen permisión. Libertad de... De cambio. Ok. Tashemá. El mechalelí malmaot shilkán behenbe babel. No puede trocar. De nuevo. Frutas. Frutas. De mazer shení. Resgatarla. Con moedas. Shilkán de Yerushalayim. Mas... Ahora, las moedas... Están en babel. De cualquier manera. Se trata que él no está en Yerushalayim. Porque en Masajer Makot... Está escrito que... So... Puede rescatar frutas de mazer shení fuera a Yerushalayim. Como dice a todos... Que el hachmén mechalma... Con preshata shavua. Dimos re... So si está en lonchi... Ahí va a ser poder rescatar. Si está en Yerushalayim... Comela. No tiene rescate. Por eso... Meno que está trabajando... De maot shilkán... Kán en Yerushalayim... Mas de él no está en Yerushalayim. Está en babel. O vice versa. Shilbabel... Moedas de babel... Veen Kán. Yerushalayim. La moeda está aquí... Pero está afuera Yerushalayim. Dice así... No importa la fruta... Onde se encuentra. Lo principal... Onde están las moedas. Porque dice... Puede rescatar frutas... Meno que no están ahora... Con ellas frutas. Y está en otro local... Puede rescatar... Mas... No con otra moeda. Ni maot shilkán para babel... Y babel shilkán. Shilbabel... Veen be babel mechalelin. Mas si es moeda de babel... Y el está en babel... Puede rescatar... Mesmo que después... Va a ir para Yerushalayim... Con esa moeda. De eso vamos a ver... ¿Qué va a hacer... Con la moeda de babel en Yerushalayim? Katán en miat... En mechalelin... Al maot shilkán... Veen be babel... Moeda de Yerushalayim... No puede ser rescatada... Porque en babel no vale. En babel no circula... Como era a Yerushalayim... Afagades... O polimisa... Katán... Mas el y va a viajar... Si el y tiene que ir a Yerushalayim... Entonces... Según Garnesmán... Que faló... Que alguien que viaja para Mishan... Puede... Pagar... ¿Por qué no puede rescatar... Como era a Yerushalayim? Si el y está indo para Yerushalayim... Acabades... Que... Que... Y... 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 Aquí se trata... Que... Verifican... Y el innovador... Como viajar... Levar esa moeda para Yerushalayim... No van a dejar pasar... Entonces... No se llama moeda... No hay moeda corriente... Y aquí... Che... ¡Chel Babel! Ve... ¡Ve Babel! Leemai... ¡Chazu! Entonces... Si... También lo inverso... Va a ver con Yerushalayim... ¡No hay moedas! Entonces... Los gobiernos... hacen cuestiones... Y no van a dejar pasar moedas... De un lado para el otro... Entonces... Todas en Babel... Con frutas en Babel... Y rescatar... Con moedas de Babel... Te has quitado qué puede... ¿Por qué? Cómo va a llevar... No puedo a llevar Yerushalayim... No van a dejar pasar... normalmente es recíproco, los gobiernos no falaron, Venezuela ahora que se ayudó Dilma no que tiró toda la relación y el hijo de los bebés, el maestro de la Iglesia de Yerushalm, el nubal de los moedas, él antes compra un animal, él lleva para el Yerushalm ya carrega el animal y la hace corban shenamim y ya come la carne con Kiddushim no hay que hacer shenim pero si hay que morir en Yerushalayim no tengo que hacer aquí no hay corriente por eso no puede no tiene que comprar comida en Yerushalayim no da verdad si ya llevó animales puede entonces a favor hace una pregunta ustedes no lembraron que estudiamos en Kiddushim perekshenim que no puede llevar vehemot con Kiddusha de Máser Sheni no hay que hacer vehemot en Máser Sheni porque el Shema yagadel adharim adharim tal vez van a hacer un fil y va a tener Kiddusha y no va a cuidar entonces responde a estos afuat que hay que hacer una tana y aquí va como quien permite después tiene otra respuesta ya que hay que hacer que no puede llevar a la moeda para Yerushalayim hay que ser permitido a todos los almas Yerushalayim en Mipennecach que ha escrito una barrita que instituieron que en Yerushalayim cualquier moeda haya aceita misma moeda de otros países para que se haya para facilitar las personas que ven de otros lugares con dinero de Máser Sheni entonces ¿qué dice? que no es Mekpidim entonces dice Rashi que no es Mekpidim los reinados de Babel y Yerushalayim no dejan pasar mas cuando está ya en Israel ¿por qué no puede resgatar moedas de Babel y no es Mekpidim que 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 no es Mekpidim ahí no se haya que hacer esa atacana Osgoin no hace tan que esa moeda de Babel se ha comercializado en Yerushalayim ahí es que hablamos que no puede trocar una moeda de Babel hasta que está en el Eres Israel ¿Dónde está el dominante de Osgoin? Depende de las épocas puede ser David y Shlomo ahora va a hablar de la época de David y Shlomo Esa es una matubia de Yerushalayim cuando habló que tiene matubia de Yerushalayim ¿Cuál es? David y Shlomo de un lado y en el verso está escrito Yerushalayim y la Kodes Esa es la moeda antigua de Yerushalayim Explica a Tosafot Figura no puede tener porque es como Abodazara no puede tener figura de una persona por eso era el nombre David y Shlomo Interesante si encontraron las excavaciones hoy hay muchas excavaciones de 2000 años atrás si hayan utensilios de barro, moedas puede ser que acharon así y a filo de la época de Abraham Abinu dice está escrito que tenía moeda o ver la sojer que tenía moeda corriente cuando compromete la majvila Esa es una madre de Abraham Abinu Zakenu dekena mitzadehad Zakenu dekena y Abraham y Zara estaba escrito Abraham y Zara de un lado Ubahur ubetulá mitzadehad de otro lado está escrito Yishak y Rivka que son los filios trae estos Safot que así está escrito en Bereshit Raba Cuando faloy en el lecha va a gadela shemecha voy a engrandecer el tonome seyecelo monitin baolam voy a dejar usted famoso en el mundo conocido qué significa mao monitin esa moeda se teña la figura en la moeda Abraham va a ficar divulgado en el mundo entonces ahí dice que nira que no hayan tzulot no tenía la figura era apenas las letras porque si no era prohibido por Abodazara afilo que no es bolet no es autorrelevo también es prohibido cuando se trata de figura de un rostro de persona afilo que no es perfecto el rostro no es un rostro de él si falta si falta una Aurelia tal vez puede aquí como no te ha dicho que falta bueno falaron que eran dos nombres última dúvida Baham y Ner Abraham y el Abazda Amalved Jaberó a la matvea el mismo caso que discutió en Rav Shumuel que si él emprestó para pagar matvea que compró mercadería combinaron pagar una moeda corriente corriente pero si fue ahora la moeda vale más aumentaron el tamaño y el peso de la moeda porque era dinar ahora un dinar más pesado más gramos pesa será que puede pagar o R-bit Amalvedo no ten lo matvea ayotze beota shahá paga la moeda corriente de ese momento porque no hay R-bit te debo un dinar estoy pagando un dinar la moeda que mudó no hay llamado que estoy pagando más Amalvedo afilu que nafia afilu que el tamaño es grande napa tipo napa ukebara napa es una penera Amalvedo in si Amalvedo afilu que tartia afilu mayor ainda dice así que una tartia cela gadol que me da maha zeg droba es una moeda es un dinar que parece un cela grande Amalvedo in si vea el caizal en pele mas si es tan grande así él va a conseguir comprar más frutas el valor es mayor si antes compraba un kilo ahora compra dos entonces por qué no hay rebite si con esa moeda que está recibiendo va a ter más un valor comercial mayor entonces ahí depende Amalvedo hazenan ime hamatib azil menaquénale por qué él consegue comprar más frutas si es porque la moeda vale más entonces ahí si es rebite que se mudó la moeda o que la fruta está más barata si la moeda que mudó porque es más pesada y más materia de plata entonces ahí sí hay que descontar proporcional porque si no es rebite no es más 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 barata porque tiene mucha coleta etc entonces no es que la moeda mudó no es por que la moeda vale más ahí no es rebite no es que aumentó tamaño más no no vale más amor y que que con más de más más de de la caja bar ni a nascar más de cualquier sentido ya que a moeda está mayor y él iba a tener un lucro si él iba a convertir eso en metal una placa de metal ahora temas materia tampoco que no es repito no por causa de la fruta recibió 100 gramos ahora está recibiendo más 150 en la que ya de la papá ver a una vez oa al deuda de 2 de agar damis está ya a la sala de tu mania y es así que tiene un comerciante soy el ismael y llamado agar dimos entonces hasta una proporción de 8 para 10 he permitido más que eso no puede para no te rebate por causa del material que es mayor dice así como eh matzú si ahora aumentó 8 de la moeda nueva equivale a 10 de la anterior porque ahora es mayor ahí paga más cuánto pagan 8 para 8 moedas dano va que eso es igual a que él imprestó que era 10 de la anterior más si es a proporción mayor que eso ahí ya te que descontar y